14.29 minutos y como siempre, ¿no? Siguiendo el recorrido y el relevamiento de las zonas más afectadas y una de ellas, recién lo mencionábamos en nuestros títulos, con respecto a las zonas productivas del departamento Lavalle. Es más, por las redes sociales y también por los grupos de WhatsApp trascendió un audio de un productor que la verdad era imposible no quebrarse ante el llanto del hombre que trabaja la tierra y que lo había perdido todo en cuestión de minutos, nada más a raíz de la intensa tormenta. Nos vamos a Lavalle con Julián Cháver que nos va a mostrar el panorama también en este día después de este fenómeno que azotó ayer al Gran Mendoza. Hola, Julián. Hola, Juli. Bienvenido. Gise, Mati, ¿cómo están? Muy bien. El gusto de saludarlos. Ustedes saben que se nos ocurrió este móvil hablando muy temprano con Roberto Riggi porque íbamos a venir ayer por otro tema y le dije no pudimos ir porque fue un caos la ciudad y Roberto me dijo no, el caos lo tuvimos nosotros en el campo y ahí me di cuenta que evidentemente el que se le inundado a la casa es muy grave pero esta gente pierde el trabajo de todo el año y yo quiero mostrarles, vamos a ir de a uno. Todos los melones en esta finca, que es una finca muy grande que tiene 33 hectáreas plantadas, que es una barbaridad y en plata es una barbaridad lo que les ha salido plantar 33 hectáreas, todos los melones se han perdido, todos, el 100%. Y quiero mostrarles esto porque lo que necesitan para la próxima temporada son semillas que las sacan de los melones maduros, pero estas semillas están absolutamente verdes, míralo ahí Rulo, verde. No se saca, estoy hablando de cualquier cosa, ya me voy a explicar. Ni siquiera van a poder sacar las semillas. No sirve, no les sirve. Necesitan plata en semillas y ahí Rulo te podés quedar con el campo. Víctor Fuentes, bueno, sos dueño, chacarero, agricultor. ¿Perdiste todo acá? Todo, todo, se perdió todo lo que se hizo, se perdió todo, todo. Porque yo la veo pachucha a la planta y te preguntaba, ¿está muerta? Y vos me decís, sí, toda esta planta está muerta y hay que levantarla con el tractor. Sí, esta planta no sirve más, no sirve más para nada. Esto hay que romper y plantar urgente. Me decías que no sacás la semilla del melón maduro, ¿de dónde la sacas? ¿La compras? Se compra, se compra. ¿Por qué? ¿Por qué no te sirve? Y porque son semillas híbridas que no sirven para volver a plantar. Ahora, solamente calculabas, y Rulo está viendo la cantidad y tenemos para los cuatro puntos cardinales, sigue tu finca, vos necesitas solamente un millón de pesos para resembrar, solo en semillas. En semillas nada más queremos, nada más, en semillas, un millón. Antes de seguir hablando con esta gente, les cuento que el intendente Roberto Ríguez está viniendo para acá, está visitando las fincas porque quiere pedir un préstamo en la nación, porque sabe que lo más importante son las semillas, porque esto hay que pasarle el tractor. ¿En cuánto tenés que resembrar? ¿En una semana? En una semana. En una semana hay que hacerlo todo. Si conseguís la plata, si conseguís resembrar, podés salvar la cosecha de este año. Puedo salvar. No vas a tener lo mismo que ahora, vas a tener menos. Menos, mucho menos. Poner un 50. Los melones de la valle. Claro. Que no te escucho. La valle son los primeros melones en la provincia y estos melones no van a salir. No va a haber melón. Hasta ahora no va a haber melón. ¿Todo el melón de la valle se perdió? Casi todo, porque esta zona es la que más produce melón. Estamos en el Paramillo, ¿a cuánto estamos de Villa Cabecero? ¿5 kilómetros? 5 kilómetros. Y esta zona es la que más produce y la que primero saca el melón. Y es el melón más rico, el de la valle. ¿Ustedes no saben con la tristeza que estaban mirando estos melones destruidos? Porque me decías, estos son los primeros melones y muchos van a exportación. Muchísimos van a exportación. Es más, la calidad de todo del melón es en esta zona. Y esta zona seguro va a toda exportación. Y otra al mercado interno, que somos nosotros. Y no va a haber melón. Estábamos comunicándonos con Agricultura y la provincia y con el intendente. Porque evidentemente necesitan lo que puedan conseguir de subsidio y lo que puedan conseguir de préstamo. Porque además me decías que esto lo tenés que tapar con una manta térmica. Digo, lleva mucha plata encima para que puedas llegar a enero, febrero con el melón maduro. Claro, sí, con la manta, el goteo, nylon y muchas cosas más. Fíjate, Rulo, cómo cada surco tiene su manguera de riego. Exacto, ¿ves? Eso te va a optimizar el agua, pero poner eso es carísimo. No, es caro, es mucha plata. Es que en la valle no hay agua y no hay otra manera de producir si no es utilizando este tipo de riego. Como pueden observar, acá en la valle es muy grave el tema del agua, de la escasez del agua. Para producir sí o sí se tiene que optimizar el agua, sí. Bien, para producir y obtener buena calidad y obtener buenos productos tiene que usarse el agua. Estoy pensando esto y cómo darles una mano y lo urgente que necesitan es la semilla para salvar el año. Es la semilla, urgente, por favor. O subsidio, que es lo que está peleando el intendente, o un préstamo que te permita laburar ahora. Y sería más, y sería más un, ¿cómo se llama? Sí, porque tenemos préstamo, tenemos que pagar, tengo que pagar los préstamos todavía, porque si me dan un préstamo y me cae otra manga de piedra, ya no pago nada y pierdo la finca. Yo entiendo, recordame tu nombre, porque veo que vos sos uno de los que estás más afectado por esto. ¿Tu nombre cómo es? Raimundo Fuentes. Raimundo, sé que has laburado toda la vida de esto y que te gusta la tierra, te gusta trabajar en la tierra. Ahora, cuando te pasa esto, ¿qué se siente? ¿Te dan ganas de decir, hago otra cosa o no? Una impotencia, mirá. Justamente, nosotros esto lo hicimos a puro pulmón. Esto lo hice desde niño. Trabajé acá, plantamos, prácticamente lo hicimos a terzanalmente para llegar a un mercado competitivo como es Buenos Aires. Nosotros ahora... O sea, hay mucho trabajo y muchos años, mucha experiencia, mucho conocimiento. Exactamente. Ahora nosotros este melón era para diciembre, para los primeros días de diciembre. La esperanza de uno que va llegando, remándolo, va a llegar. Estaba tan poquita. Claro, estábamos a 15, 20 días ya de poder cosechar. No solo que se llevó la primera cosecha, se llevó la segunda, la tercera y la cuarta. Porque la cuarta ya... ¿Cómo te afecta? Ya la cuarta estaban haciendo. El melón se planta por tanda. Por tanda. Para que no salga todo junto, se va plantando por tanda. Entonces el proceso... Y se llevó las cuatro tanda. Chicos, denme en un segundo para acá va a llegar Roberto Rígel, intendente, que amablemente vino hasta acá. Roberto, vení que estamos en vivo, por favor. Bueno, estás recorriendo desde temprano y le decía a Melix, yo hoy te dije, no pude venir ayer porque hubo un desastre en la ciudad. Y me dijiste, no, el desastre fue acá en la valle. Y tenías razón, porque es el laburo de todo el año que se pierde. Es así, acá está toda la plata enterrada, el trabajo, estos melones están a punto de salir, ya dentro de poco está saliendo y como bien te explicaba el señor, se pierde todo directamente. La semilla que es carísima, el fertilizante, bueno, lamentablemente ha sido una catástrofe impresionante. Se puede salvar si conseguimos la semilla rápido. ¿Cómo se hace? ¿Vos estás trabajando en eso? Estamos trabajando, pero esto ya no lo vas a tener, digamos. Hay que levantar todo. Esto no lo vas a tener, el melón ya no lo vas a tener, salvo que se haga algo tardío, pero lo dificulto. Ellos saben más que yo en esto. Puede haber algo de tomate tardío, puede hacer algo de maíz, de choclo, puede hacer otras cosas, pero el melón ya como lo tienen ellos, directamente esto se perdió. El tema es no perder todo el año, conseguir semilla de algo que pueda salir tipo marzo-abril. El tema es no perder todo el año. Nosotros esta mañana tramitamos, cuando vimos todo el desastre, porque realmente yo calculo, por lo que a grosso modo, son aproximadamente 5.000 hectáreas en tebit, hortalizas y frutales. Daño al 100% en la mayoría. Y los daños son la mayoría al 100%. Esto directamente no sirve más. El tomate que te agarra con una manga de piedra de esta naturaleza, tampoco sirve más, nada sirve de lo que agarró. Contame las puertas que estás golpeando y con qué resultados. Estamos en el Ministerio de Seguridad Social, están con mucha disposición de ayudar. Lo que hemos tramitado y estamos tramitando, incluso ya hemos enviado la nota y demás que nos han pedido, pero en un tema formal, es el tema de algo de semillas. Obviamente no vamos a poder reemplazar lo que se ha perdido, pero algo de semillas, algo de fertilizante, como para poder hacer algo y no quedarse en el camino. ¿Por qué? Porque la gente ha invertido toda su plata para poder llegar a la cosecha. Acá está toda la plata y es mucha, digamos. Entonces vos le pones todo lo mejor para poder llegar a la cosecha y poder sacar un pesito. Ahora, todo lo mejor que acá está puesto, directamente no nos va a recuperar absolutamente nada. Nación, estás hablando. Provincia, ¿pudiste hablar? ¿Te dijeron algo? Vamos a hablar directamente con Nación, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, directo. Bueno, pero vamos a hablar con Dirección de Agricultura. Sé que están en el tema y vamos a ver qué se puede conseguir. Obviamente que es mucha gente. Es mucha gente y es importante lo que se pueda lograr, lo que se pueda conseguir, todo suma. Nunca vas a reemplazar la pérdida, obviamente, pero es de alguna manera para sumar un poquito para que directamente puedas recuperar algo. Familia Fuentes, gracias por recibirnos en su casa. Gracias, Intendente, por venir hasta acá. Bueno, ustedes lo ven y lo ven en las imágenes. Realmente uno se lo puede imaginar, pero ver los melones como pelotas de golf, porque realmente se ven como pelotas de golf. Están llenos de agujeros. Y saber que todas estas plantas que están acá, con lo que ha salido de plata y con lo que ha salido de esfuerzo, están muertas. O sea, estas plantas hay que levantarlas. Estas plantas ya no pueden, ese melón no puede seguir creciendo. La verdad que es muy triste. Pero bueno, nación, provincia, lo que se puede hacer para que esta gente pueda plantar este año algo para que no se pierda el año. Y como decía el Intendente, todo el dinero de esta familia está en la tierra. Son millones de pesos, decenas de millones de pesos que están acá metidos. Así que bueno, muy triste. Esperemos que estas semillas tan importantes vengan de nación o de la provincia, pero que esta gente pueda recuperar algo de todo lo que perdió. Bien. Bueno, ojalá, ojalá, porque como decías vos, nos quedamos hasta sin palabras, mirando las imágenes. El panorama es tristísimo, aparte de lo que decían, endeudados para hacer esta cosecha. Si le dan un préstamo es más deuda, tiene que vender las fincas. Un panorama desgarrador el que contabas y el que mostraba Juli desde la valle. Bueno, ojalá desde la provincia, desde la nación también, se puedan hacer las acciones necesarias para poder ayudar a estos trabajadores que, como decían, se ha perdido un año de cosecha y la oportunidad también, porque decían que muchos de estos melones también son para exportación. ¿No? Bueno. Toda la estanda. Eh...